A mi me importa los trabajos, tengo amor y respeto, me voy a llevar prisionero, siempre me rompo. A mi me importa los trabajos, tengo amor y respeto, me voy a llevar prisionero, siempre me voy a llevar prisionero, siempre me voy a llevar prisionero. A su pistola chomano, matándolo a su energía, cayó por muertos de ramos, que en su rostro se venía, todo se está variando, de lo que nunca creía, después que ya lo mató. A mi me importa los trabajos, tengo amor y respeto, me voy a llevar prisionero, siempre me voy a llevar prisionero, siempre me voy a llevar prisionero.